Ay, dime lo que tú te estás, moviéndote con tu tie-tie Te mueres a puro tiempo de agua, si no vuelas vivo te traes Dime lo que tú te estás, moviéndote con tu tie-tie Te mueres a puro tiempo de agua, si no vuelas vivo Mírame con lo crazy, asimila, y tranquila, que te aniquila De noche te vigila, tranquila chila, ponte en la fila Como amar, de noche tequila, 8 Oh, lo que tú tienes, igualdado, mi分adado, te cuelga demasiado y no animadado Te cuelga deievedos a los pelado, lo que me tiene bien guillao Quí, que me estamos, babalad, le cuelga te traiga que a mi lado Lo que tú te�가 demasiado, demasiado O lo que tú tienes, igualdado, te cuelga demasiado y no animadado Te cuelga de 911, me digas, quédanuda, se cuelga vigor Te cuelga a puro tiempo de agua, si no vuelas vivo te traiga que a mi lado Lo que tú te harás extremas demasiadoelo Ay, dime lo que tú te estás, moviéndote con tu tie-tie Te mueves con puro tiempo de Hawaii, si no muevas vivo te caes Y ve lo que tú te traes, poniéndole con tu tai-tai Te mueves con puro tiempo de Hawaii, si no muevas vivo Cuando tú bailas las demás se ven minúsculas Con ese bari que tú tienes de película Aquí la sabes que tú tienes de roma y vacula Dime cómo hiciste pa' tener esa matrícula Damn, shorty contigo yo quiero tener Let's go Con mi puta arriba con la puta Let's go Abre la jota, rodillale, un bounce Un bounce, vamos no pegao No me importa chones y bailar bien apretao Sé que a ti te gusta y me tiene mequillao Malgarro por elante, por atrás y por el lado You know, por el lado Por eso martirízame Con ese cuerpo que tú tienes, mami, mente quíciame Hazme juguería, lo que quieras, pero hechízame Dime cuánto quieras, mami, solo te guanízame This is the ring Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu tai-tai Te mueves como lo tiempo de avari Si no me guste, no Quiero saber lo que tú tienes en ese plan Tan poderoso te lo digo Y no te la Vente para acá los temas Para verlo nunca se cae, cae Traen mucho, trae, trae, trae mucho No, no, no Yo creo que tú tienes que ahí guardao Tengo demasiado y no me ha dao Te traigo me siento a los velao Mira que me tiene bien guillao Voy a buscarme un rabalao Para que te traiga aquí a mi lado Lo que te me sientes demasiado, demasiado Yo creo que tú tienes ahí guardao Tengo demasiado y no me ha dao Te traigo me siento a los velao Mira que me tiene bien guillao Voy a buscarme un rabalao Para que te traiga aquí a mi lado Ay, dime lo que tú te traes Moviéndote con tu tie-tai Te mueves con puro tiempo de avari Si no me das vivo te traes Dime lo que tú te traes Moviéndote con tu tie-tai Te mueves con puro tiempo de avari Si no me das vivo Yo, 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 yo You know this rule This is the real youngster rule Yeah, yeah 507, it's about it Te mueves con puro tiempo de avari Si no me das vivo te traes Para que te traes Once again No me tiendas Post that freedom You know this Te mueves con puro tiempo de avari You feel it so tight, tight? ¡Garra! 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 ¡Garra!